Muy buenos días familia del Go Play, Salvador Go, Go Play y de todo un poquito por ahí verdad, así que somos los mismos, damos gracias a Dios por darnos un día más de vida y estar compartiendo con los chicos acá a quienes tengo frente a las cámaras y usted pues allí frente a sus pantallas, bienvenidos a todos los amigos suscriptores, Dios me les está dando un día muy pero muy hermoso verdad, al igual que a todos estos chicos que tengo acá conmigo. Pues ahí me encuentro con don Manuel, con Andrea, con el mexicano, con Diana, con el nene y con Olga, ¿verdad? Ánimos al 100, dice, claro que sí, bueno, este día les contamos de que vamos por allí a una visita al hogar vedado a la casita de Claricell, por ahí vamos a ir a ver en qué se le puede ayudar ya que usted sabe de que siempre hemos andado por allí de casa en casa, agradezco allí a los amigos como el nene, quiero ver a Andrea, don Manuel a quienes ya hicimos una visita por ahí con su persona por acá y agradezco también a don Manuel porque, bueno, qué rico sopón de gallina, vámonos ahí entonces. No, y mire, yo quedé encantado, don Manuel, de esas tortillas, le digo que. ¿Qué? Ajá. Ajá. Bueno. El nene, el nene no fue ese día. ¿No? No, no. ¿La página no fue? ¿Bien, el hombre? ¿Fueba? Ah, sí, andaba. Ah, sí, andaba. Ah, el nex y la horna. Ajá. Se lo llegó. Me imagino que bien tostadita. Pues ahí hicimos cosas, ¿verdad? Que queremos aprender, ¿verdad? Para algunos. Yo le pregunto a la Olga cuántas veces ha molido en piedra. Ni una vez. 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 ¿Quién? Usted. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta ahí? Nadie. ¿Qué? Yo allí que dijo. ¿En el día? ¿Eh? Yo allí he molido arroz. Mi abuela santo hacía empanada. Ah, para hacer majar blanco. Ah, pero el arroz es más blanco. Pero para hacer majar blanco así se llama. ¿Sí? Para ponerle las empanadas. Ajá. Bueno, por cierto. Muy bonito. Voy a compartir con ellos. Y llegar a los hogares. Al igual que el que vamos a visitar el día de hoy. Casi que. Casi que en todos los hogares. Y se repite. Pues mucho. Casi lo mismo. Acá en el campo. Sí. Sí. Así es. Qué lindas flores. Por ejemplo, buena mañana. Sí. Bien regadita. Chula morada. Chula color violeta. Y chula palidita rosa. Palidita rosa. Chulada. Chulada. Ay. Esta moradita casi no se ve. Nada. Qué dice. Este es el moral. Vea. No tenemos moral. Este es el moral. Este es el moral. ¿Quién tiene moral? No. La moral la tienen. Normal. Siempre he recordado ese país. No está nadie Glasgow. Aquí tenemos a Nigelnegong. Miguel, ya se los cautiveren. Mira, ya le agarraron... las cámaras. Ninya... Ahí tenemos el suegro de Clary. Por ahí salieran las cámaras, y... y yo ya lo agarro ya pues si lo vuelve a agarrar otra vez compartiendo ideas con el suero de mariela también por ahí yo lo que veo es que tiene circulado al papá el suero de rené la cosa llame en chibolés pues si tiene circulado ahí mire con pero tiene circulado para que el viento no le pegue porque al otro lado hay tela el viento el viento que dice don manuel si pero eso se lo puedo yo creo que es para el viento y en el verano acuérdese que se viene una ráfaga bueno buenos días clarice no le vamos a preguntar por ramón porque va a creer que no lo quisieron traer estos hipotes miren pero éste me la puedes clarice yo lo voy yo voy a regar como venimos a ayudarle pero yo voy a comenzar a pegaron estos bichos no se han bañado ah mire don manuel salió huyendo ah pues nada bañado el escurre agua ah 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 quien se pasó mojando el pelo el que venía no quien de todos jajaja marrique quien no se ha bañado marica es que no se ha bañado marica yo me bañé y yo madrugo la clari la clari la clari no se bañó la clari no se bañó clari ¿y este palito de que? es de flor floramaría este bueno claricel por aquí la visita todos los muchachonas allí pues vamos a mire estos hipotes vienen a buscar trabajo ustedes será que hay trabajo Sobra Yo me voy a quedar como despachadora en la tienda Yo voy a ser patrón de ustedes por este día Pues sí, Claricel Por aquí venimos a buscar trabajo Y como hay que hacer trabajo Pues yo ya estoy trabajando Vamos a regar el patio Pues sí, Claricel ¿Hay trabajo o no hay? Bien, hay de barrer, de barrarse Bueno, pongámoslos ahí entonces en acción Porque vamos ahí Yo creo que hay que pagar No, vamos a regar para... Bueno, pues entonces yo... No, ustedes Yo ya reí una parte ahí Casi todo Bueno, Jeremías Yo quisiera... Creo que... Mexicano Está bueno, agarro esa manguera Y que ríen ahí Después vamos a echar la barrida Nosotros Ajá, hay que regar ahí el patio Bueno, estamos en casita de Claricel Por aquí compartiendo, mire Y la verdad pues... Qué chulada, baby A ayudarle a hacer un poquito Del oficio por acá ¿Está preguntando que es de verdad? Claricel Es que... ¿Sabes por qué está preocupada la Claric? ¿Por qué? Mire Ella está preocupada porque yo la pregunta que le hice es que si nos da trabajo Ajá Y ella dijo que sí Entonces ella está preocupada que si... No, no, yo sé que de gratis me vienen a ayudar Pues sí Claro Ese es como... Oiga bien Ese es como cuando una persona le pide... O le hace parada, verdad O más que todo Uno para Para cuando uno va en el carro Uno para Y la persona no le hace señal de parada Entonces uno les para y después le preguntan ¿Cuánto le debo? Ay, yo no le hice nada Pues sí, no Uno le ha ofrecido pues Y aún a veces cuando hacen parada así pues Saben que lo hacen por necesidad Sí Entonces Su persona pues acá siempre es Ahí Para todos, verdad Así es, Elías Pues sí, pues yo aquí contenta que me hayan venido a ayudar Que me vengan a charlar Feliz y contenta Feliz y contenta Y alegre Bueno, claro Mire, qué bonito Yo me alegro mucho, Clarice Porque la verdad el día de hoy La veo mucho mejor que antes cuando la visitamos Ah, sí, que ya me siento más mejor Ajá, más mejor ¿Verdad que sí? Sí, está clarice me hasta más chapuda Bueno, entonces Clarice ¿Por qué dice Y que de verdad me van a venir a ayudar? ¿Por qué no cree por Clarice? Ah, porque había los otros muchachos que iban allá Por eso yo pensé que eso lo venía a pasar ¿A dónde? No, no No, no No No, Clarice La verdad este Nos hemos dividido Usted sabe Trabajo en equipo Ahora usted diga ¿Qué vamos a hacer? Si hay que peinar los gatos Si hay que No, eso no Lo voy a contar el café Hacemos eso Desayuno Pues sí Desayuno se vamos a hacer Sí, desayuno Sí, güey Yo me encargo de eso Dígame, si no es el de los guineos El pan francés El café No, no, no No Ah, no Con los frijolitos y tortillas Pongámosla Si se va a encargar de hacer comida La vamos a poner a moler No tiene piedra, ¿verdad? No Bien, ahí están una Sabía yo que le iba a tirar la Sabiendo cómo es Clarice No se iba a dejar Pero es el que se cure Pues sí, Clarice ¿Qué es lo que se va a hacer primero? Pues hacer el desayuno Si me gustan desayunar ¿Por qué no, pa? Gracias Gracias, Clarice Bueno, agradecemos ahí A Dios Oiga bien Por permitirnos Y a usted Por dejarnos entrar a su casita Y a Clarice Por dejarnos aquí Gracias Vamos a comenzar las labores Vamos a comenzar las labores Acá en casa de Clarice Dándole gracias a Dios Como siempre Y diciéndoles a ustedes Que no nos cambien, ¿verdad? Porque vamos a conversar con ellos Y vamos a hablar de algunos temas importantes De la vida personal Ahí con Clarice Saludos, bendiciones Nos veremos Hasta el próximo Siempre En el GoPlay